Autoridades de la Policía Nacional informaron de una incautación de 162 kilos con 985 gramos de cocaína, valorados en 4 millones 74 mil 625 dólares, en un operativo realizado de manera simultánea en León, Carazo, Chinandega y Managua. El comisionado mayor victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de auxilio judicial, detalló que en el kilómetro 60, carretera vieja hacia León, municipio de Nagarote, la Policía Nacional detuvo un camión conducido por Nelvis Noel Lainez Maradiaga, acompañado por el sujeto Ricardo Jesús Cáceres Sánchez, cabecilla de grupo delincuencial, autores de supuestos delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. En la inspección realizada al vehículo encontraron en la tina del camión la droga que iba oculta. Los agentes policiales también realizaron registros en las viviendas de los presos, ubicadas en los departamentos de Chinandega, Carazo y Managua, capturando a los sujetos Rafael Antonio Carrión y Wilmer Antonio Sánchez Maradiaga. Según la Policía Nacional, en los allanamientos se ocupó dos armas de fuego, un rifle calibre 22 y un revólver, además de 113 unidades de munición de diferentes calibres, un camión Hyundai, placa M319697 con caleta, dos camionetas, dos automóviles, una motocicleta, 5.520 dólares y 17.000 córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.